¿Qué es la documentación dinámica? La documentación dinámica es un proyecto que iniciamos en el hospital hace dos años. Es un proyecto de sistema de información que lo que pretende es mejorar el rendimiento de la aplicación de historia clínica electrónica. Y lo que busca es que el tiempo que los facultativos utilicen en el programa informático se reduzca y se gane ese tiempo para poder atender al paciente. Intentar crear una pantalla de trabajo única donde se pueda consultar la información clínica, donde se pueda hacer la documentación de informes, de diagnósticos, de alergias y desde donde se puedan hacer también las indicaciones clínicas de pruebas complementarias y evite que el médico tenga que estar perdiendo mucho tiempo con la aplicación. Tenemos aproximadamente la mitad del hospital ya con la implantación hecha. Se hace una formación individual, facultativa a facultativo, y ahora estamos pendientes de terminar la otra mitad de servicios que faltan y de extender la implantación a otros colectivos profesionales como enfermería o el colectivo administrativo. Es un proyecto en el que trabaja mucha gente de muchos colectivos. Hay personal de enfermería, personal de informática y varios facultativos que están implicados tanto en el desarrollo de la aplicación como sobre todo en la formación, que es lo más importante, intentar hacer una buena formación para que luego dé buenos resultados.